Es un grande, se da la primera vez que venía a jugar al Grela, algo lindo para la ciudad, para toda la gente, creo que era importante ganar. Y también sirve para el grupo, creo que veníamos bien, no se nos venían dando los resultados, por ahí un poco de visitante. Necesitábamos este triunfo con este grande para seguir demostrando que podamos dar pelea. El River, si bien tiene grandes figuras, no es el River que salió campeón de América, no es el River que había ganado todos esos partidos que había ganado. Y nosotros de local nos somos muy fuertes. Lo dije recién, personalmente tenía mucha confianza que podíamos ganar, porque conozco el potencial que tenemos, sé de las ganas también que tenemos y que íbamos a hacer un gran partido. El sabor de convertirle a los equipos grandes, en este caso el River, ¿tiene otro gustito? ¿O para el delantero cada gol vale lo mismo? Puede ser un poco más, por lo que es River, no, por lo que es Alipo, pero en realidad son todos los mismos, por ahí con un sabor un poco más lindo porque se pudo ganar, pero en otros casos, lo que pasó con el Independiente, no, el gol, sí, nada, fue un gol y nada más. ¿Cómo es fuertes los chicos? En el trato, digamos, en el día a día, en la... Un loco. ¿Cómo? Un loco. Me habían comentado de él, uno siempre antes de venir a un club averigua todo, ciudad, club, compañero, me habían dicho nada, que era medio loco, pero que laburaba muy bien y tal cual. ¿Pero loco en qué sentido? Que es muy, muy... A ver... Es muy apasionado de lo que hace. Gritón, gritón, es de retar. No, no sé si gritón de... O sea... Muy enérgico, muy enérgico. Es muy apasionado, o sea, él... Cuando vos estás afuera y mirás para adentro, ves un montón de errores y ves todo. Cuando vos estás adentro, se te hace todo así. Entonces, es la raíz de esa visión o del conocimiento que tiene en su carrera y el temperamento quizá que él tiene, lo transmite al plantel. Y no ha hecho muy bien en algunos casos. Gracias por ver el video.